Los hechos se presentaron minutos antes de las 10 de la mañana de este viernes 31 de mayo en la zona de tierra prometida en San Isidro del General. La unidad M-52 del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón atendió la precipitación de un hombre dentro de una alcantarilla en construcción. Según los datos, el hombre cayó a una profundidad de unos 3 metros. Nos despachan al rescate masculino en San José de Pérez Celedón, tierra prometida. Al llegar al lugar tenemos un masculino de 30 años de edad, se encuentra inconsciente en un pozo de aproximadamente 3 metros de profundidad. Se estabiliza y se es trasladado por unidad de 724 al centro hospitalario en Comisión Roja. El paciente se encuentra recibiendo atención en el Hospital Escalante Pradilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!